y simplemente les voy a enseñar una foto una foto que evidentemente no ven desde la distancia pero en la que hay cinco personas Jesús Guedes, José Bordón, Alejandro Betancor, José Pardo y yo mismo es una foto realizada el 29 de septiembre de 2015 cuando vio la luz lo que fue la agrupación Sur-Sureste de Gran Canaria esa es nuestra semilla y de esa semilla este gran éxito de convocatoria porque esta afluencia no surge de generación espontánea evidentemente surge de muchos meses, de muchos años de trabajo la importancia, la relevancia, la pertenencia